Y seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista y en nuestra sección de consulta médica está con nosotros vía telefónica la doctora Sayixa Mariño, fundadora y directora del Centro Respira Libre. Nuestro tema a tratar con ella será la rinitis alérgica y vasomotora, cómo controlarla. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Sayixa. Buenos días María Laura, encantada como siempre de estar contigo. Estamos, ahora seguimos con este tema que tratamos en una de las actividades científicas del grupo de estudio de olfato y gusto al que pertenezco, la tratamos el sábado pasado. Y es sobre todos los pacientes que tienen rinitis alérgica, con hipertrofia de cornetes, una gran cantidad de secreción, estornudos, esturitos, que pueden llegar a presentar complicaciones como sinusitis y que pueden o no acompañarse de rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora es la que está desencadenada por principalmente trastornos hormonales que se ve en la adolescencia, en embarazo, en premenopausia, amenopausia, en climaterio, que puede, cuando está acompañada con estos trastornos hormonales, aunque sean leves, puede presentar alteraciones en el moco, en la calidad del moco muy espeso, que la persona siente que traga mucho moco, que ella continuamente está con la boca reseca, cae resequedad en el nariz. También puede presentarse con el uso exagerado de estas gotas nasales vasoconstrictoras y también, bueno, con algunos trastornos como trastornos de heteroides y pacientes diabéticos. Y entre todas las cosas que de la gama de tratamiento, pues nosotros con láser en consultorio hemos conseguido muy buenos resultados. Y sobre la presentación de este trabajo, de sobre todo láser en consultorio en los pacientes alérgicos, un porcentaje de los que tengan intensidad importante, sobre todo los que se acompañan con alergia de la aspirina y asma, tratados en conjunto con inmunoterapia. Bueno, nosotros trabajamos con el doctor José Luis Torres y hemos tenido excelentes resultados. Y en la rinitis vasomotora, donde difícilmente hay algo que mejore al paciente, más que esteroides nasales que lo mejoran parcialmente, pues bueno, también con láser en consultorio lo hemos realizado y el posterior manejo con esteroides inhalados ha dado excelentes resultados. Ahora, vamos a hablar un poquitico más de la rinitis alérgica para que la gente pueda identificarla, porque quizás habrá muchas personas que nos están escuchando que ya están diagnosticados, pero habrán personas que todavía no han sido diagnosticados. ¿Qué es la rinitis alérgica? ¿Cuáles son esas características que nos pudieran hacer sospechar que la estamos padeciendo? Aumento en la reactividad al estímulo ambiental, al polvo, al ambiente, al polen, animales, ¿con qué? Con estornudos, gruditos, picazón en los ojos, picazón en la nariz, que continuamente, pues que tienen incluso una arruga en la nariz de tanto darse en la nariz. Muchísima secreción, una persona normal puede producir un litro, un litro medio de moco y los alérgicos pueden producir hasta cinco litros diarios de moco. Es una cantidad de moco cristalino, transparente, y que en estos momentos actuales que estamos viviendo con el uso de la mascarilla, les dificulta mantener la mascarilla durante el tiempo necesario, porque la producción de moco es realmente importante. E incluso, también dependiendo de la mascarilla que utilicen, la toleran o no, porque las mascarillas, por ejemplo, las de tela que tienen, que son las que deben ser de tres capas, que la capa interna, es con algo un poco más grueso que suelta pelusas, esas difícilmente las toleran a un paciente con rinitis alérgica. Entonces, puede o no estar acompañado de otras alteraciones a nivel respiratorio, como asma, y puede o no estar acompañado de la alergia a la aspirina. Entonces, es un conjunto que es muy raro que un paciente que tenga rinitis alérgica no se, por lo menos no sospeche que tenga rinitis alérgica, porque es una persona que se despierta ya con los síntomas. Entiendo. Ahora, ¿el tratamiento que se sugiere para todas las rinitis sería el láser en consultorio o hay distintas metodologías o protocolos antes de llegar a lo que es el láser en consultorio? No, hay protocolos. El paciente con rinitis alérgica, primero debe siempre consultar a un especialista, y el especialista debe indicarle a ir a un inmunólogo, o sea, con otro reino para evaluar. Si en la evaluación no existe más que el elema de la mucosa, que es la base importante de la rinitis, que es la inflamación del tejido, trabajar con el inmunólogo. Sin embargo, el tratamiento inmunológico, que es mandatorio en estos pacientes, siempre tiene un periodo de vacunas orales o que también se tiene que utilizar, pero la base de la inflamación en el tejido que ya ha crecido, que crece la mucosa de los cornetas, sobre todo en la parte de la parte de la lateral, los cornetas inferiores y medios crecen en respuesta a esta inflamación mantenida, debe tratarse. Entonces siempre se recomienda hacer tratamiento quirúrgico y médico en conjunto. Lo tradicional, el tratamiento en quirófano, pero nosotros ofrecemos la parte en consultorio con el láser, que el beneficio del láser es el remodelado de la mucosa en el mismo momento, con recuperación inmediata. En el trabajo que presentamos ahorita el sábado, en esta charla, en este webinar, de los 1.896 pacientes que nosotros tenemos en consultorio, 1.720 han sido tratados con rinitis alérgica, de los cuales hemos trabajado en conjunto 312 con el inmunólogo y siempre los resultados han sido mucho más evidentes, con un 93% de eficacia, cuando todo el tratamiento láser previo para que la mucosa se remodele, deje la inflamación y realmente pueda trabajar con una expectativa de que sea mucho más largo el tiempo a que la persona reaccione a estos estipulos ambientales. Entiendo. O sea que se supone que después que tú te sometes a este tipo de intervención de láser en consultorio, ¿pasa un tiempo y ya la persona se hace más tolerante a este tipo de alérgenos? Lo que pasa es que tiene menos receptores, menos glándulas que reproducen moco en la mucosa y menos tejido que responda para eliminarse las líneas de tejido. Entonces, por mucho que la persona siga siendo alérgica, no es la respuesta en igual magnitud. Pero las personas que están conjuntamente con rinitis alérgica y asma, sobre todo las que tienen rinitis alérgica y alergia a la aspirina, que su base inmunológica es mucho más fuerte, tenemos que trabajarla en conjunto con el inmunólogo. Ajá. Otra inquietud, doctora. Con respecto a la recuperación, ¿tú te haces el procedimiento en consultorio de láser? ¿Cuánto tiempo tarda en esa mucosa en cicatrizar y llegar a la normalidad para ver todos estos efectos que usted te está comentando? Normalmente, todo tejido cicatriza en 21 días, que es la recuperación celular. Para el efecto en pacientes con rinitis alérgica, posterior al quinto o séptimo día, ya ve los resultados. Porque los primeros cinco o siete días, está el paciente, pues, al hacer las líneas con el láser, se genera que se vaya a caer ese tejido. Se cae como moco, no se hace costra, pero pasa cinco o siete días para que caiga ese tejido con los lavados nasales que deben ser rutinarios para eliminar, ayudar a que caiga. Y a partir de la semana ya empieza a ver esos resultados. Pero la sensación de presión y la cantidad de líquido o de moco muy claro, muy líquido como tal, que se produce con la rinitis alérgica, ese efecto ya sí es inmediato porque hay menos cantidad de glándulas que lo están produciendo desde el momento en que se están quemando. Bueno, muchísimas gracias, Ayixa, por habernos acompañado. Me gustaría que, obviamente, nos des tu ubicación en las redes sociales para obtener más información de ser necesario. Como no, nos pueden conseguir en arroba respiralibre, en nuestra página web www.respiralibre.net y vía WhatsApp a través del más 584-12-235-7909. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando en nuestras secciones de consulta médica aquí en A Tu Salud de la revista con la doctora Sayit Samariño, fundadora y directora del Centro Respira Libre. Hablamos sobre la rinitis alérgica y vasomotora, cómo controlarla. Les recuerdo nuestras redes sociales para que por allí estén conectados con nosotros. En Instagram, arroba a tu salud, en Facebook, a tu salud MLG, en Twitter, a tu salud en línea y en la web, a tusaludenlinea.com, además de nuestro canal de YouTube, a tu salud con María Laura García. Y recuerden descargar la app de La Romántica, vayan al previsor de su dispositivo Android y descarguen la aplicación de La Romántica 88.9 FM Center. Recuerden que somos la radio, somos La Romántica, tu mejor compañía. Ya venimos con más.